¡Ey! ¿Qué pasa queridos compañeros? Soy el Sabo del Futuro ¿Por qué digo esto? Porque esto lo grabo después de haber grabado el final del Daxter ¿Vale? No sé por qué el Camtasia no me grabó el audio, así que tengo que coger uno de estos vídeos de internet para añadir las cinemáticas y además en este vídeo no saludo, así que aprovecho ahora, así que venga continuemos con el juego Has fallado una vez más y tengo que pensar detenidamente cómo voy a hacerte pagar por tu negligencia ¿Por qué ese tal Jack es tan importante? ¿Y esa bola de pelo naranja siempre engordiando? No tienes ni idea de lo importantes que son los dos para el cosmos Daxter no debe lograr rescatar a Jack ¿Lo entiendes bien? Me encargaré en persona Sí pero si fallas quizá la rata naranja pueda servir de algo No fallaré esto no ha acabado Si Daxter saca de la prisión adecuadicto este Jack podría encontrarme con ellos fuera disfrazado disfrazado de un viejo no desconfiarían aún podré lograr lo que quiero y conseguiré la cabeza de Daxter Bueno 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 es que esto no se ha acabado ¡Holi! bueno ala fuera pesaos creo que no tendría que haber hecho eso pero no pasa nada coño que esta pereza de que me lo extrocuten joder coño pesaos maldito spammer y todo por culo fuera perfecto y a tomar por culo hola todo por sacar y guardia joder fuera pesaos bien realmente no se que hay donde esta en el pasillo ese por donde iba el guardia Vale, ya me acuerdo de esta parte Aquí siempre cometía un error grave que era hacer doble salto No, hay que dar una sola vez Perfecto ¿Llego allí? Ah, vale, vale, ya lo pillo, ya lo pillo Bien, vamos, genial Vamos a arriesgarnos de nuevo Vamos, llego, llego de salida Bien, genial Todo por su eco Aún no sé muy bien porque hay tanto huevo aquí que no voy a coger Voy a pasar ya de eso Bien, genial A ver, a ver, a ver Vale, creo que ya sé cómo se cogen Y ahora la clave está en quedarse ahí pero no, no he podido Los enemigos siguen Han sido un regenerado, ¿no? Vamos a echarlo a fiado Sí, vaya hombre No, pues no No tardo nada en matarlos No por culo Me está haciendo demasiado largo el vídeo Porque esta no es... Esta no es otra fase Sigo en la presión, ¿no? Sí, es que sigo en la presión Es que si este... Yo creo que va a ser el penúltimo capítulo Coño Puta araña Toma doble Voy a pasar de comer los huevos No... No gano nada Salvo vídeos que... Que no vamos a ver Así que paso Esto no es una guía Me da tiempo Vamos, vamos No, Daxter, sujétate Vale, cuando vuelva ahí Vuelvo a grabar Ya he llegado La clave ha sido en saltar antes de tiempo Y a volar un poco A ver si... Aquí llego Bien... 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 ¡Ay! ¡Hostias! Esto se empieza a complicar Pues solo un poquito Tampoco... Tampoco tanto Vale, en este lado no... A ver... No, vamos Perfecto Genial, Gen Navbum Vuelta completa Vuelta completa Genial... Así que paso... Sinceramente... Paso de coger... Los huevos... Esto no es una guía Es un let's play normal Es que aquí necesito concentración Vaya Es complicado lo que parece esto No, es imposible que llegue ahí Este es un salto Realmente no sé cómo se cogen estos huevos No sé ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de que hay allí? Ah, bueno, es una... Es un bicho de combate Pero es que sé que no llego Así que no llego No sé cómo se coge Así que... Ah, vámonos de aquí Genio Eso es que me suena ya Dentro de poquito del final del juego Yo pensaba que esto se iba a romper No sé Así A ver qué ponen esta noche Aburrido, aburrido Repetido Lo he visto A ver esto Aburrido No me gusta Caray Lo siento, chicas Las chicas de la guardia se duchan Uy Jack Estoy llegando, colegui Aguanta A ver Pues... Pues nada ¿Qué hay que hacer? Oli, ¿te abres? Puerta bonita ¿O cuál se tiene que abrir? ¿Qué hay que hacer? 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 ¡Gracias! 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 Vaya, parece que este es el... el último episodio. Joder, esto no me lo esperaba. Hemos gastado aquí, ¿no? A ver cómo se hacía esto. Vale, ya me acuerdo. Vale. Genial. ¡Auch! Eso ha dolido un poquito. A ver. Supongo que lo dividiré en dos partes. Sí, en dos vídeos. ¡Fuera! A tu caso. ¡Gracias! Creo que voy a coger el fumigador normal porque creo que... gasta menos. Realmente acercarme ahora mismo no sirve absolutamente de nada. Algo... para perder vida. Que ando... sinceramente... ando un poquito escaso. joder... joder... todavía le quedan cinco toques. Y si no recuerdo mal... tiene varias fases. Espero tener suficiente vida para todas. Para todas ellas. A ver... aat... cuatro toques más. A ver, un poquito de fumigador, bien, joder, 32 minutos ya de vídeo, menos mal que lo dividiré en dos partes, no sé si haría demasiado pesado. Siguiente fase, de este ya sí que no me acuerdo, genial, espérate, ah, menos mal. Vale, dale, ya me acuerdo, ya me acuerdo. Genial. Genial. Creo que me voy a quedar por aquí. Perfecto, bien, bien, perfecto. Joder, esta. Aunque luego digan que los jefes en los videojuegos son fáciles. Última fase. Perfecto. Tengo que darme mi brisa. Vale, genial, me he muerto. No pasa nada. No me acuerdo que había que hacer. Voy a darme un poquito de prisa. Ok, no me acuerdo como había que pegarle. Ahí, vale, genial. Es que no hay un buen tiempo para el ataque de la pena de la caja. ¡Uy! Menos mal. Al borde... De haber lanzado el ataque. Joder... Genial... No me va a dar tiempo... No, me caigo... Vale... ¿Te vas a quedar ahí? Pues sé que suele coger el de fuego... No... Fumigador normal... Pues no... Tengo que usar el de fuego... Esto es como morir... Como quien no quiere la cosa... A la fuerza... Fuego... Por favor... Gracias... Vale... Ay... Joder... Definitivamente... Lo voy a hacer todo con fuego... Dios... Y con... Con las ondas estas... Por seguridad... El fuego por seguridad... No sé por qué no lo he hecho así desde el principio... Ambos... No Sloan... Ni tomo menos... El fuego... El fuego... El fuego... El fuego... El toggle... El fuego... A ver... A ver... A la puerta... Ay... Que esto que es malo... A ver... Bien... 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 No sé... Es que... Tenía que probarlo... A ver... A la... A ver... Joder... Venga... Que estás a un toque... No me jodas ahora, Daxter... Menos mal... Avancemos... Así... 3… 3... 2… estrés... Ok... Que te punto de ver jug No importa, mi amo estará esperándoos pacientemente a ti y a Jack, ahí fuera. ¿Fuera? ¿Dónde? Está escrito, la ciudad muy pronto será nuestra. ¡Total! ¡Flipante! ¡Muy bien, tío! Sí, los héroes siempre encuentran el modo de hacerlo, por muy difícil que sea. ¡Vaya! Según el mapa, esta puerta ha estado abierta todo el rato. Podríamos simplemente haber entrado. Ah, y te has dejado tus trapitos de trabajo. ¡Ya sabía! Ahora debo ir a mi cita con el destino. ¡Adiós, querido admirador! ¡Qué dulce es por ti! ¡Ay! ¡Ah! Así se van los héroes. Y así es como salvé a Jack. ¡Pues nada! ¡Hasta aquí nuestra bonita serie del Daxter! Espero que os haya gustado. A mí me ha encantado. Es que es muy bueno este juego. Me hubiese gustado una secuela, pero no pudo ser. Parece ser que este gran juego no vendió lo suficiente. ¡Ay! Si es que son... ¿Por qué te llevas a los mejores si sigues trayendo mierda? Bueno, no sé. A mí mismo no estoy... no estoy muy seguro de que... de que nos trae. Naughty Dog. Naughty Dog. Naughty Dog que estaba en... Estuvo en este juego. Genial. ¡Ah! Es que ganas tenía ya de acabar este... este juego. Así... Seguramente este sea el... el penúltimo Let's Play, ¿vale? El último va a ser el... el del Blue Dragon y ya no creo que haga más Let's Plays. No, voy a... empezaré a... voy a cambiar la dinámica del canal. A partir de ahora van a ser más juegos así random, vídeos sueltos, pero series así como tal... no. O ya veré, no sé. Pero bueno. Este ha sido un gran... esta ha sido una gran serie. Este juego me encanta. En su época me encantó y me sigue gustando muchísimo. ¡Ay! ¡Ah! El pez ese... gigante. Qué miedo me daba de pequeño. Como los guardias estos de rojo. ¡Joder! Lo puedo saltar, ¿no? Sí. Lo puedo saltar, ¿no? Sí. Uh... Pues nada. Espero que os haya gustado. Vamos a guardar. Venga. ¡Adiós!